El proyecto del convenio que se va a firmar hoy es un elemento sumamente valioso e importante por cuanto es, digamos, una muestra de la buena voluntad de la parte empresaria de querer trabajar en pos de erradicar esto y fundamentalmente lo que nos va a permitir hacer cosas en terreno. Bueno, muchas veces se ha dicho en la Comisión Provincial que lo que no se puede llevar al terreno o lo que podemos hablar muchas veces en una mesa, en torno de una mesa, tomando café y hablando de la problemática y haciendo diagnóstico de los diagnósticos, no nos da las soluciones de las cosas. Y es verdad, las soluciones están en el terreno, están en el lugar donde se desarrollan los ámbitos laborales, donde encontramos aún al niño trabajando, donde encontramos al menor en riesgo. Entonces, la idea es fundamentalmente de empezar a ponernos de acuerdo y salir a justamente hablar con los empresarios, hablar con los sectores trabajadores, porque hay muchos trabajadores también que culturalmente tienen arraigada la idea de formar a su hijo en el trabajo antes de que estudien. Y también eso hay que comenzar a explicar y hacer entender de que el niño es necesario que estudie y que se reciba, fundamentalmente porque es una exigencia también de la sociedad actual. El convenio establece una coordinación, establece también una comisión que va a trabajar, un consejo directivo que va a trabajar conjuntamente con la Comisión Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil. Se van a elaborar los proyectos de trabajo, se van a evaluar los proyectos que vengan de la Nación para poder traducir en la Provincia de Santa Fe. Y bueno, esto es lo que nos va a permitir hacer lo que llamamos el trabajo en red. Empresarios, trabajadores, funcionarios, el Estado, con la sociedad, todas trabajando para terminar definitivamente con este flagelo. Por último, quiero decirles que a mi derecha está Wendy Palacini, quien pertenece a la Dirección General del Menor. Y bueno, ella está en la Secretaría de Trabajo de Rosario, ahí ya la pueden ubicar en la Secretaría de Trabajo. Y fundamentalmente está dispuesta también a trabajar fuertemente en esto. Tiene mucha sensibilidad para trabajar en esto. Y bueno, este es el puntapié, solamente el puntapié inicial para un largo trabajo que vamos a realizar en conjunto. Muchas gracias. Aplausos